hola hola mis amores bienvenido más a un videíto más por diana blog lo prometido es deuda y el videíto de hoy se trata de una de tantas de mis debilidades una de tantas de mis colecciones así que les quiero presentar la colección de mis perfumes y pues mis tres favoritos de todos estos tengo tres solo favoritos pero todos vuelven ricos todos son muy sabrosos pero son los tres son mis favoritos así que acompañen me ok como podrán ver aquí están todos tenemos este este fue uno de los últimos que me regaló mi esposo este de jimmy chú el nuevo también no me gusta mucho el envase la botellita huele riquísimo este es otro que me regaló mi esposo para san valentín y este es valentino este es el año pasado tenemos este que es de clovey huele riquísimo divino lo único que no me gustó de este perfume es el envase porque miren cómo se pone no sé por qué tenemos este envase es una flor muy bonita y este es de que el space y se llama en fútbol huele divino divino tenemos este otro tenemos este otro que es de guay es el también riquísimo muy lindo tenemos vamos a levantar esto tenemos este que es el gucci esta es la versión amarilla porque está el de la versión rosadita esta es la amarilla tenemos este que es de burberry esta es la versión como floral bien rico tenemos este otro también es de burberry también pero esta es la versión más fuerte como en un bien rico tenemos el ram laura tenemos el dior este es dior tenemos el calvin klein este es calvin klein 1 este es divino este es para hombre para mujer y huele riquísimo este es unisix y pues por atrás tenemos los que son para el boy para el cuerpo los splash y creanlo o no todavía me gusta oler a baby y colonia para bebés y acá está el otro que esos son los que uso prácticamente a cada rato cada hora a diario y pues éste son toda la colección de mi perfume como podrán mirar ahí están eso es todo lo que tengo y pues quería compartirles una de mis tantas colecciones porque como sabrán tengo las carteras tengo en las paletas de maquillajes y pues los perfumes ahí está así que muchas gracias por ver este vídeo ya saben si le gustó déjenme un like si no le gustó también es aceptable y pues muchas gracias por su apoyo ahora les voy a decir mis tres favoritos acompáñenme para los tres favoritos y estos son mis tres favoritos como podrán mirarlos ya casi se me termina este es de k space este es de YSL y el clothing como les digo no me gusta mucho el envase pero el perfume es divino así que esos son mis tres favoritos todos me gustan todos me gustan pero los tres favoritos son estos son estos así que muchas gracias por haber visto hasta el final de este vídeo bendiciones y que tengan un lindo día linda noche linda mañana linda tarde a la hora que sea que miren este vídeo hasta pronto en un próximo vídeo chau chau bye es tanto uno de mis favoritos que miren lo tengo con la mamá y con el hijito miren qué lindo ahí está la mamá y el hijito también tengo el hermanito que es otro pero ese es otro otra fragancia miren qué linda pero mi favorita es esta la rosada miren chau 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 chau